¿Qué es el primer encuentro de este tipo? Realmente es un evento muy importante, es el primer encuentro de este tipo en donde estamos discutiendo un grave problema que es la ausencia de formulaciones pediátricas de muchos medicamentos, un problema que afecta mucho a las farmacias hospitalarias y genera falta de medicamentos que en realidad existen para adultos pero no para los chicos. Para algunas patologías hay que o moler los comprimidos o partirlos y eso genera una cierta inseguridad para el paciente. Hemos venido hasta La Rioja, quienes presentan el problema que son la Asociación de Farmacias Hospitalarias, la Asociación Argentina de Pediatría, diferentes federaciones médicas que nos plantean esta ausencia de medicamentos, este problema y por otro lado también han venido directivos de la ANMAT para plantear la regulación, cómo se regula la producción de medicamentos y diferentes laboratorios interesados en producir estos medicamentos huérfanos, estos medicamentos que están faltando. Entre ellos la propia Universidad de La Rioja y por eso la sede es aquí en donde ahora vamos a recorrer las instalaciones de su laboratorio que está completándose, finalizándose y nosotros vamos a apoyar también financieramente esto para que puedan producir estos medicamentos. También hay gente de los laboratorios de las Fuerzas Armadas y de la Universidad Nacional de Rosario que están muy interesados en producir este tipo de medicamentos. Como conclusión importante vamos a empezar a dar pasos firmes en cuanto a la habilitación, a lograr la habilitación ANMAT que eso nos va a permitir entrar en la red de producción pública de medicamentos, producir estos medicamentos de una forma consciente para poder dar respuesta no solo a las necesidades regionales sino a todo lo que el país necesite. ¡Gracias!